Hola, bienvenidos a Forzar de Juegos y en esta ocasión tenemos Mortal Ream y vamos por el número 21 que contiene las Harry Dance vamos a ver como son las miniaturas, si son las que vienen en la caja básica de ellas mismas y también veremos lo que es el fascículo más entretenido, así que espero que os guste y vamos a ello bueno, por lo dicho, aquí tenemos el fascículo 21 de Mortal Ream que es el que viene en las Harry Dance vamos a abrirlo, si nos deja se resiste un poco bueno, ya está uy, se resiste arreglado el papelito lo vamos a dejar por un lado y vamos a ver la matriz de las Harry Dance vale, como puedo ver aquí vienen 5 Harry Dance voy a quitar la bolsa esta las peanas no las voy a enseñar, que son las normales de siempre que vienen solo con la única forma de montaje que tienen ellas entonces, como puedo ver la miniatura es muy, muy detallada si os podéis dar cuenta, hasta los pelos vienen las flores ya talladas para que no tengas que dibujar nada son miniaturas, pues lo dicho, esta es la mitad de la caja que te vende Workshop así que esta sale muy, muy rentable hay que decirlo entonces, a mí estas miniaturas me vendrán muy bien a la hora de completar mi ejército de Nighthound que estoy haciendo por estos fascículos tanto como por lo que yo ya tenía de las cajas básicas de AOS así que, la Harry Dance al bolsillo y vamos con el papelito vale, viene otro papel que ahora lo enseñaremos entonces, aquí tenemos lo dicho ¿cuál va a ser el punto fuerte del fascículo? pues aquí tenemos una hermandad de hermanos que nos habla de los Stonkas y de la hermandad que tienen entre ellos entonces, bastante interesante que nos expliquen más cositas sobre las diferentes cámaras de los Stonkas puesto que hay que decir que hay muchísimas cámaras pasa igual que en Warhammer 40.000 con los marines espaciales pues es lo mismo aquí ya nos empiezan a informarnos un poquito de los dioses del caos tanto de Nurle como Korne que los tenemos por aquí como Slanes, Zensch y el quinto dios que ya han catalogado en Ace of Sigmar que es la rata cornuda que es el quinto dios del caos que ellos ya catalogan aquí luego tenemos aquí un nuevo una nueva sección que pone de huesos y sangre que es una especie de de cartel muerte 2 esto no lo había visto yo hasta ahora bienvenido a leer personales de un Tyrus von Stad a que sin más salvó el alma y el autor fue a la vez artista ocultista científico y verdadero hijo de Lesley este diario es un registro de las interacciones investigaciones y observaciones de los no muertos de von Stad los relatos que contienen son adecuados para aquellos con una disposición nerviosa y son gráficos en sus descripciones de los horrores que acechan en el extenso desierto de Sius la información recopilada se considera de la más precisa jamás registrada a mano de los mortales junto con un índice detallado de algunas de las criaturas no muertas más comunes Tyrus von Stad registra muchos métodos para destruir desterrar o hacer que los muertos sean inofensivos lo que hace de este diario que sea una lectura útil para viajeros magos y guerreros cabe señalar que esta gran parte de esta información aún no se ha aprobado en el campo la gran biblioteca de Lesley desaconseja todo contacto excepto el más esencial con los no muertos Silas Roggen bibliotecario principal de Lesley Letys pues esto no lo había visto yo nunca hasta ahora así que parece que nos vamos a tener un diario dentro de la colección me parece curioso siguiente punto que tenemos como montar a las espectros hay que tener en cuenta que las cabezas estas hay que quitar una rebabilla que hay detrás que nadie la quita y se queda la cabeza por fuera de donde tiene que encajar para que quede bien encajada en su sitio hay que quitar una especie de rebaba que tiene tener que cuenta con ello luego tenemos aquí como pintarlas con las pinturas que ya tenemos aquí de base empezaremos con el Coral White que yo lo daré a pincel yo siempre aconsejo un bote de spray que sale bastante mejor Nijilax Oxide luego los pinceles secos del Coral White para sacarle las luces Cantor Blue para lo que es la capa el pelo se lo han pintado de negro y luego de Dread Base y así es como queda la Haridan en este momento hasta aquí tendríamos aquí lo que es otra vez la batalla yo creo que esta es la continuación de la que teníamos ya empezada en el fascículo anterior por lo que veo exacto las habilidades de los Sector y demás y tenemos ya por fin hojas de la Time Wrap Order que nos van a dar una serie de hojas o Data Sheath para que podamos tener todo reflejado aquí tenemos lo que es las habilidades de los Nighthound que nos van a explicar poco a poco como van y luego tenemos aquí un escenario que se llama Tierras Encantadas que formará parte de la campaña de esta colección y aquí tenemos lo que es el despliegue y lo que es lo que interviene en lo que es esta partida bueno pues aquí tenemos también la hojita que venía aparte en el fascículo número 21 que es Guerra de la Vida nos va a explicar un poquito lo que es la guerra que tienen el señor de de Nurle aquí tenemos lo que es el reino de Giran que es el reino de la vida y ciertos tipos de batallas que han tenido allí tanto el ejército de los Nurle que es una forma de vida como la señorita Alariel que es una de las elfas del bosque como podemos ver aquí el tríptico a todo color es impresionante y lo dicho nos va explicando lo que es como podemos ver aquí lo que es la guerra de la vida y que es lo que conlleva con ella así que hasta aquí el fascículo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo y 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 nos vemos en el próximo vídeo